Yo quiero dejarlos para despedir esta hermosura de programa a José Alejandro Delgado. ¿Dónde está José Alejandro? Ah, míralo aquí, José Alejandro. Ah, yo te vi por Twitter, que estaban tuiteando una canción tuya. Aquí está José Alejandro. José Alejandro, vamos a dejar a José Alejandro para que con su música, su poesía y su fuerza termine este hermoso acto de la patria joven para toda Venezuela. Adelante, José Alejandro. Claro, presidente, muchas gracias. ¿Dónde está esa juventud bonita? Esa juventud al combate, al combate de las ideas, de la alegría, del corazón, la felicidad no la negociamos. Y aquí estamos, construyendo juventud de raza cósmica, como nos llamó nuestro comandante allá en el 2008. La juventud de raza cósmica, como el libertador Simón Bolívar, debate, discute, defiende tu opinión y tu alegría, tu criterio, es agua fresca, para que la revolución se fortalezca como un muro. Así es. Alalalala, laila. Alalalala, laila. Suéltate a la buena, suéltate a la buena, de las olas del mar. Deja tu bandera, que eso no te va a salvar. No importan tu peso, ni tu número de identidad. Sentidos atentos para navegar. Eres la madera, eres agua, eres sal. Eres beso suave, bruma, viento y más. Eres fruta dulce, mano, vino y pan. Eres lo que sueñas, lo que soñarás. Solo faltas tú, para completar la rueda. Y aquí te esperamos, los que soñaron y nunca se fueron. Los que soñamos, te esperamos. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo. Los defensores de todas las alas y todas las risas. Los sin camisa, con penas y glorias. Los todos unidos, que no figuran en los libros de historia. Los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno. Que alcen la mano los amorosos, ¿dónde están? Los sigilados, ¿dónde? Los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, peleones. Los aburridos de siempre lo mismo, ¿dónde están? Los defensores de todas las alas y todas las risas. ¿Dónde? Los sin camisa, con penas y glorias, como tú y como yo. Los todos unidos, que no figuramos en los libros de historia y no nos importa. Los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos. Los molinos, los motores de la primavera en pleno. ¡Los amorosos! Esa juventud amorosa que viva, que viva la revolución bolivariana bonita y de colores. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un joropo tuyero, que se llama Liberen a Prometeo. Dice así. Muy alto allá en la montaña, se oye un grito lastimero. Es el quejido soberbio, del que al hombre trajo el fuego. Atado con duro hierro, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan y veren a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco, la sartén, la medicina y todo lo que hay y cupo. En un mapire tejido, muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan y veren a Prometeo. Y andaban del timbo al tambo, y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal. Huyéndole al temporal, no conocían los astros y todo les salía mal. Ah, 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 ah. Ay, 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 ay. No conocían los astros y todo les salía mal. No sabían forjar metales, ni trabajar la madera. Tac, 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 tac. Ni trabajar la madera. Ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Ah, 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 ah. Tiritondonditirip, tiritondonditirip, tiritondonditirip. Ni trabajar la madera. Ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Toqui, 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 toqui. No conocían de las letras, ni lao por lo redondo. Ni lao por lo redondo. No podía contar las letras, ni navegar por lo hondo. Ay, que no, no, no. Y por lo hondo, ni destilar los alcoholes, ni reparar amalgamas. Ni reparar amalgamas, ni hacer los bloque de adobe, ni el resorte pa' las camas. A la ilala, 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 a la ilala. ¡Suéltelo, pues! Que viva nuestra cultura, populares Quien apreciaba la interpretación del cantautor venezolano José Alejandro Delgado Quien entonces vino a amenizar esta celebración Que viva la cultura, que viva la cultura, que viva la cultura, que viva la cultura de Bolívar Que viva Chávez, hasta la victoria siempre